El cartucho Sonido Así que Verás que Dios no se me dio esta vez Contigo, sajero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa Sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado No puedo recorrer la curva de tus labios Y antes es una pasión más de 40 grados Para que te volvieras más indifensable Porque desde el principio marcha el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos al más gemelas Y me dice que si se queda ya la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Y perdonemos nuestra victoria Como nos llegaron ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado No puedo recorrer la curva de tus labios Y antes es una pasión más de 40 grados Para que te volvieras más indifensable Porque desde el principio marcha el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos al más gemelas Y me dice que si se queda ya la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Y perdonemos nuestra victoria Como nos llegaron Como siempre Abriendo tu mente Música Música Chaval Música 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 Música